Mujeres que te ponen los dedos y lanzar las penas de tu amor Mujeres que te ponen los dedos y lanzar las penas de tu amor Mujeres que te ponen los dedos y lanzar las penas de tu amor Mujeres que te ponen los dedos y lanzar las penas de tu amor Mujeres que te ponen los dedos y lanzar las penas de tu amor Mujeres que te ponen los dedos y lanzar las penas de tu amor Mujeres que te ponen los dedos y lanzar las penas de tu amor Mujeres que te ponen los dedos y lanzar las penas de tu amor ¡Adiós, vamos, vamos! ¡Adiós, adiós! ¿Qué le pasó a ti? Ya si no quieres que me voy a pedir No habría lo que le hacía en ti No habría lo que le hacía en ti Y me lo siento Y me lo siento Que el tiempo es así Y no habría lo que le he decidido Pero no me lo siento No me lo siento Y me lo siento Pero no me lo siento ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!